Buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuando vean este podcast transmisión, buenos días, estamos a minutos de iniciar la brigada aquí en un lugar de Guadalajara y bueno, como siempre, pues al estilo, transmito como presbítero, buenos días amigo, y bueno, contamos con la caballería montada, están miembros del URAI, está Policía de Guadalajara, hay varios elementos, saludos, saludos, ya listos pues para empezar, necesito que alguien me diga cómo se ve la transmisión, hola Blanquita, estamos a minutos de empezar, entonces en un reto más transmitimos, ¿no sale? Ok, borrosa, bien, gracias, este, otra, corrijo eso, gracias, cuídense, nos prescopiamos más tarde, bueno, ya, ya se va a empezar a liberar esta, esta arteria que viene siendo donde se inicia el operativo, si, le tuvo que reiniciar, ya se empezó a ver borroso, pero otra vez, ¿no? Si no, ahorita, yo voy a ver qué hago, pero bueno, ya se va a empezar a mover toda esta fila, allá está la unidad de la policía, puede ser que la señal no está muy buena, esto que me lleguen, y ahorita vamos a quitar, saludos, amigo Juan, saludos, entonces se empieza con esta, con esta calle, primero, se empieza con esta calle, y obviamente pues es ya de tianguis, allá está, pero la, la vía tiene que estar, tiene que estar libre, ¿no? Saludos, amigo, ¿cómo te va? Excelente día, díganme por favor, ¿cómo se ve la transmisión? Saludos, hija, ¿cómo te va? La tienda es muy larga, también hay que pasarte al confesionario, ¿sale? Ok, se ve bien, perfecto, perfectísimo, bueno, aquí vamos a andar, se fijan ya, los vehículos ya están saliendo, liberar completamente la vía, ¿no? Ok, perfecto, de parte, tú y amigo, ahorita los saludan, por allá anda, ya, estamos haciendo aquí, exactamente, así es, así es, por el momento, así es, así es, bueno, y nos acompaña alguien que ya estuvo con nosotros en un operativo en Sierra Mazamitla, en Las Águilas, aquí está, Buenas tardes, Buenas tardes, así está, el oficial, este, eh, ¿Perdón, oficial Armando? El oficial Armando, este, ya nos, ya nos acompañó en Sierra Mazamitla, hace como un año, ¿verdad, oficial? Hace como un año, estuvimos en los operativos, en los mismos operativos, o sea, se le está dando como advertencia nada más, sin hacerle sanción ni nada, que no atorben cocheras, y que no estén sobre las avenidas atorbando a los peatones, o sea, es como advertencia, no es infracción, pero posteriormente, si siguen reincidiendo, se le va a lograr su infracción. Ok, muy bien, bueno, entonces, pues aquí seguimos, este, vamos a ver, qué es lo que demás provalece, ¿sale? Bueno, vamos a ver, después de un ratito, vamos a empezar a echar, pindiches, a las camionetas. Pac no ha muerto. Bien, poco a poco, hola, ¿qué tal? Nuevamente, hola Pac Rosarito, poco a poco, ya podemos ver, cómo se, se ha ido liberando la vía, este, ya se han, este, hola, Pac Rosarito, entonces, la, la camioneta, aquella grande, la de, la caja grande, no, no han, este, querido moverla, este, entonces, se acaba de pedir una grúa, se acaba de pedir una grúa, pero bueno, los vehículos llegaban, aquí hasta donde estaba la patrulla, entonces, ya, la vía, pues ya ha quedado, completamente libre, ¿no? Ya, y, ahorita que salgamos de aquí, de, de esta calle, vamos a empezar a, a subir, los, los mostrencos, hay algunos mostrencos, aquí afuera, en, en la calle, y los vamos a subir, a la patrulla esta, entonces, vamos a seguir, nomás, aquí poniéndolos, al día, y sobre todo, que, eh, la, la policía, está haciendo una labor, también de, eh, de proximidad, está hablando con los vecinos, ¿qué es lo que no se debe de hacer? Ahí está, eh, dígame por favor, ¿cómo se ve la imagen? Bien, gracias Blanquita, Claudia, perdón, este, bueno, entonces nos estamos periscopiando un ratito más, ahí les encargamos los retweets, y compartir la transmisión, ¿sale? Nos periscopiamos más tarde, así es, es muy importante, porque, si no estuvieran aquí, ya nos hubieran linchado, así que, cuídense, nos periscopiamos más tarde, bye, Sí, sí, bueno, estamos en la segunda calle, y repito, con la imagen, dígame, ¿cómo se ve? esto es lo que se ha venido retirando, y ya se está hablando con la persona de ahí de las lavadoras, para que puedan meter su, hola Fer, ¿cómo te va? bien, ok, se ve bien, gracias, Pajo Rosalito, este, y aquí, tenemos, unos mostrencos, ya viene la patrulla, ya viene de robarse la patrulla, para poder, este, subir las cosas, y, obviamente, pues, el respaldo de la autoridad, que es mejor así, ¿no? este, autoridad y ciudadanía, trabajando juntos, pues, hay seguridad, este, ya, el compañero de las lavadoras, ya las va a meter, buen día, Fer, ¿no? Sí, es un tianguis, es un tianguis muy popular, este, es un tianguis muy, muy concurrido, es un tianguis de Apolanco, este, pero, pues, todo, todo, el desorden, que se hace, la, estaba apartado hasta aquí, o sea, con, con vehículos, y, pues, ya quedó liberada la vía, ¿no? O sea, ya quedó completamente liberada la vía, la, la vía, y ya, viene la patrulla al fondo, para poder subir los mostrencos, saludos a, mi nuevo admirador, ah, ahí les encargo la cuentita, por favor, este, máscara de muerte, aguas, este, pero bueno, vamos a ver, este, que prevalece, aquí seguimos haciendo periscopos cortos, aquí va Don Martín, y el diablito, saludos, Álvaro Obregón, saludos, saludos Don Martín, saludos, saludos, y bueno, nos periscopiamos, en un ratito, y, bueno, nos periscopiamos, en un ratito, seguimos, ahí va, el contingente, ya, salimos la parte del tianguis, ahora nos vamos a entrecalles, aquí en la zona de Polanco, la poderosa Antimostrenca, ahí está, insisto, que, pregunto, pregunta del millón, este, cómo se ve la transmisión, a ver, ¿qué es si sayas? Las naranjas, las naranjas, las naranjas, ¿está parado? Sí, ahorita lo vamos a romper, Juan, ahí está, tomo las tizallas, acá, ¿no? ¿no es el mazo? Ahora se requirió del mazo, ahí está, ¿cuál es el mazo Polanco? ¿no es el mazo Polanco? Los impacientes, no hay lugar para el camper, no hay lugar para el camper, perdón por el movimiento, este es el límite de propiedad, ¿dónde? Saludos, a Luis Colocano, ¿no es el mazo Polanco? ¿no es el mazo Polanco? Échamele a él. ¿Dónde están quitando los dotes? ¿dónde está el comandantito? Allá va el lantito. ¿dónde lo busco? ¿así de plano? No, no estoy en la quince banqueta. ¿con que está poquito subida su llanta en la banqueta? Entonces, ¿lo busco por encear? Ajá. Como ahora mismo, el mazo Polanco, ya no se han sumado desde el espejo, porque lo dejo al puro rastro, Perdón. Una parte de coche, lo asumono tantito, para cubrir esto. Ajá. ¿Eso puede ver o no? ¿Dónde está Juan? Yo creo que es de este lado Son dobles sentidos de la calle, ¿no? Son dobles sentidos de la calle, ¿no? No, esta no No, las... Ah, sí, no, tampoco ¿Tampoco? Ok, entonces Bien, ya un vecino inconformo porque lo pusieron en su folio Vamos a ver ¿Qué pasa? Ok Bueno, nos periscopiamos en un ratito Gracias Y pues esta sí está llena de mostarencos, ¿no? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y lo que va de la patrulla De la patrulla Estos están anclados Estos están anclados al árbol, igual que aquel Estamos esperando a que llegue A que lleguen las detalles Para poderlas Para poderlas quitar Y ya está Esto me recuerda a Carlos Garibaldi Ajá Pues no, las ancladas al árbol Y bueno, ya Ya se limpió esta Esta parte Ya va Ya van sacando los vehículos Hacia la boca calle Para que quede libre Y esto es lo que Lo que llevamos La patrulla G7104 Y esto es lo que llevamos Esto ahorita nomás se les espera de las Les espera de las estallas para quitar esta Estas tres Y acá se estaba hablando con una vecina Que sacó su Sacó su Su ring Y bueno, lo Lo metió Pero aquí quedó el anclaje, ¿no? Saludos a Morelia Ahí está Y nada más esperando A Don Martín para poder quitar Las Los estorbos estos Bueno, voy a cortar Voy a subir Estos que están aquí Con mis superpodersotes Saludos A mi nuevo admirador ¿Son de usted? ¿Esto, señor? Eso no ¿Esto sí? Ese sí Ese sí ¿Lo va a reclamar? ¿Y tiene permiso para poner esto? El permiso aquí Mira Aquí los permisos en Polanco Ajá No, es Guadalajara No es Polonía Guadalajara Sí No hay ni ley ¿No? Ahorita vienen en la mañana En la noche Por eso lo que se está haciendo, jefe Empezando a que se cumpla la ley Y cuando se cumpla la ley Reclama Ya estuvo La ley Primero Ahorita vamos a procesar el vehículo No, pero somos un cartón Mira Las banderoras se ponen aquí Porque nuestros vehículos Están en los vehículos ¿Sí? Las baterías no las roban ¿Ahí qué vamos a hacer? ¿Ustedes están en ese cargo? Sí, exactamente Para eso estamos viviendo Porque todos los que la pudieron Los policías vienen a ver Tienes días Y nos da mucho gusto Pero ojalá pudieran verlos en la noche ¿Ah? Sí No vienen nunca A ver que les llame a uno Porque somos Inmustrativos De 100 Esto lo que lo estamos haciendo Es que la finalidad Que a la gente No se les tarden En sus propiedades No les tarden En dobles filas Venimos todos Estamos desde la persona Cada vez que se ponen ¿Qué? Allá por adelante Ya lo que se ponen Vamos a estar los apoyando Lo que me competen Nosotros como bien Y ellos Vamos a empezar Bueno Lo que me estamos haciendo Es que competen Ya de la noche Es otra cosa Es corriente Ander Ander Vale 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 Ok, ya sabemos El dispositivo antisecuestro, antirrobo Es una cubeta con cemento Es lo que está Comentando el caballero Y ahí viene Inconformándose, ¿no? Combatir una ilegalidad con otra ¿No? Creo que este fue de diciembre El arbolito de navidad Aquí ya lo dejaron afuera Para la leña Ahí está, miren El tronco No, aquí está Aquí está otro Lo voy a remar Vamos a ver No, este si lo hicieron con ganas O yo ya estoy Zenil Este está más pesado que el Ejetre Este está como yo Pesado Perdón Agarré un poquito de sombrita Ya Bueno Aquí está este Este es otro puño Y allá Vamos a seguir derecho Y la camioneta pues ya va a tope Gracias Blanca Claudia, perdón Entonces Voy a cortar Vamos a Subir los kiliches a la camioneta ¿Vale? Nos vemos Pero nos vemos más tarde O relajaron la ciudad para todos Vamos a ver